En el año 2018 comenzó una investigación por el comercio de estupefacientes en la provincia de San Juan. Esa pesquisa se trasladó al departamento Sarmiento, donde fue secuestrado el cargamento más grande de la historia de drogas en la provincia de San Juan. Fueron 193 kilos de marihuana los que se encontraron en callejones como estos, aquí en la zona cercana a Mediagua. Hubo 12 detenciones. A dos años de este procedimiento comenzó el juicio oral para los 12 imputados. A mediados de abril del año 2018, donde se dio cuenta de una presunta organización que se dedicaría al comercio de estupefacientes. Durante un largo transcurso de tiempo se logró hacer por parte de la Fuerza de Seguridad seguimientos, tareas de campo, se dispusieron intervenciones telefónicas. Como resultado de todas estas investigaciones, de tareas de campo y de las intervenciones telefónicas, surgió obviamente una organización, con dos organizaciones, con células podríamos decirle, que estaban interconectadas entre sí, donde se determinó que traían droga en grandes cantidades de la provincia de Mendoza, en otras oportunidades de la provincia de Buenos Aires. Entre los detenidos está el policía que estaba en actividad, Luis Marcelo Díaz, a quien se le secuestró un vehículo 4x4 y además otros rodados. Una vez terminado el proceso judicial, se determinará si se procede al decomiso definitivo en favor del Estado, por haber sido adquiridos estos vehículos producto de la venta de estupefacientes, o por haber sido el medio utilizado para concretar el ilícito. Todos los detenidos son de la provincia de San Juan, incluso tenemos miembros de la fuerza de seguridad, uno en actividad que estaba, y otros miembros que eran retirados de la fuerza de seguridad, que fue el principal imputado de una de las células, que es donde se encontró la mayor cantidad de estupefacientes, esto es los 193 kilos de marihuana en una propiedad rural del departamento de Mediagua. Este es un ex funcionario policial que se dedicaba obviamente a reingresar, a ingresar la droga a la provincia de San Juan, y después a través de distintos canales y de los miembros de la organización distribuirla para hacer obviamente comercializada lo que se denomina el menudeo en toda la provincia de San Juan. De acuerdo a lo que establece la ley de estupefacientes, el régimen penal de drogas, se hace inmediatamente lo que es la pericia química para determinar la cantidad y la especie de la misma, y inmediatamente se ordena la destrucción del estupefaciente y se dejan solamente muestras, que son las que son enviadas al juicio como elemento probatorio. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de San Juan, y este 7 de febrero fue la tercera audiencia. En las dos anteriores, se hizo la formalización y pedido de elevación a juicio de los dos implicados. En la segunda, se iba a realizar la indagatoria a todos, pero solo los policías que participaron en el procedimiento declararon. Los imputados se abstuvieron. Por el momento no ha declarado ninguno, por lo menos en esta etapa de juicio. Durante la incursión algunos sí lo hicieron, pero en esta etapa de juicio todavía no. Y bueno, estamos esperando si alguno va a declarar o no. Mientras los dos defendidos que tengo, por el momento no van a declarar. Por lo general, en estos procesos que son de prueba tan compleja, vamos viendo cómo se va desenvolviendo el mismo. Es una estrategia que siempre se aconseja, porque tenemos que ver lo que dicen los policías, lo que dicen los testigos, si hay escucha, qué secuestro hay, cómo fue el secuestro, si hay alguna nulidad que se puede presentar. Entonces, por lo general, uno va dejando que el proceso se vaya desenvolviendo y a medida que eso ocurre, como es una garantía constitucional que tiene cualquier detenido de declarar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando no entre en divagaciones ni en situaciones irrisorias en las declaraciones, uno lo sugiere como consejo. En uno de los procedimientos se llevó a cabo un secuestro, teóricamente secuestro de droga. En el desarrollo del debate están apareciendo algunas anomalías que veremos si es viable o no darle legalidad y legitimidad a ese secuestro. Se trata de determinar qué hizo cada uno, si es que lo hizo, porque acá frige el principio de inocencia. No estamos juzgando culpables, estamos juzgando inocentes que se deben demostrar que son culpables. Y acá, en principio, dada la publicidad que se ha hecho, se ha invertido la realidad de la situación jurídica. Y hoy nos encontramos como que estamos juzgando culpables, que nosotros los defensores tenemos que demostrar que son inocentes, cuando la carga es al revés, quien debe demostrar la culpabilidad del Estado, no nosotros los defensores, la inocencia. Las penas en este caso, las figuras que se le atribuyen son el comercio de este paciente con un agravante, agravado por el número de intervinientes, cuando intervienen tres o más personas en el hecho, se sube la escala del delito con un mínimo de seis años y un máximo de 20 años de prisión. En el departamento Sarmiento y principalmente en la Villa Mediagua, muchos vecinos que no quisieron dar su testimonio ante las cámaras por temor a represalias, coincidieron en que la familia de Elpidio González y algunos allegados han incrementado de manera notable su patrimonio en propiedades y, curiosamente, a ninguno se le conoce un empleo estable y lo suficientemente rentable como para sostener la vida y los lujos que ostentan. Los vecinos de aquella zona, con resignación, repetían, acá todos sabemos lo que pasa y parece que los únicos que no se enteran son los policías. ¡Gracias!